Música Bueno, yo practico natación desde los 5 años, antes de tener una discapacidad, pues ya me gustaba mucho nadar Y después, con la discapacidad, era una forma también de hacer una terapia y ejercicio a la vez Y a la edad de 17 años, fui a mi primera Paralimpiada y desde ahí empezó todo Bueno, me siento muy contento de tener el pase asegurado, amarrado, diríamos aquí Me siento muy tranquilo y confiado de que vamos a tener una buena actuación Obviamente cuando gané mi primera medalla, mi primera medalla, la medalla de bronce Que fue mi primera medalla paralímpica, para mí no tiene precio O sea, fue algo increíble haberme convertido ya en medallista paralímpico Y obviamente también cuando gané mi medalla de oro y me convertí en campeón paralímpico Es algo que, bueno, me llena mucho de alegría, me llena mucho de emoción Y es un sueño más cumplido A mí me gustaría volver a subirme al podio, es algo impresionante, increíble Se está trabajando día con día para tener un buen resultado Y pues bueno, ahora sí que el objetivo y la mentalidad es estar en podio Yo creo que la característica que yo me podría definir Es un sueñador y muy perseverante Soy muy perseverante, yo sé que las cosas no se nos pueden dar de la noche a la mañana Hay que ir trabajando poco a poco Y bueno, ahora sí que el que persevera alcanza Solo voy a cuatro pruebas, 200 libres, 50 libres, 50 dorso y 150 combinado La frase que a mí me ha marcado mucho y que siempre la tengo en mi cabeza Es un deseo no cambia nada, una decisión no cambia todo Y hay que estar dispuestos a tomar las acciones y decisiones Que nos hacen estar más cerca de nuestros sueños o cumplir nuestros sueños